Los pedazos en el piso, boletan la, o a tierra, pero puede ser que uno haya girado al revés y lo esté llevando a la base al otro? No, ni puede ser porque este vino así, costamente un motor girado por un lado y el otro para el otro y este boludo seguro que no se lo en cuenta No, no lo repararon? No, yo no lo revisé, se prendió a fuego marcha, en serio Y es más esto, salió humo, fuego por todos lados, mirá un motaje Si, es más acá están los pelitos de todo el bobinado Si? Si, están pegados contra la rejilla No, no, no Dos motores a tierra Ya esta, esta es la General que quiere Música Vamos a ver el otro Vamos a pasar la vuelta 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 4 10, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 17, 18, 18, 19, 26, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 20, 21. y lo que venía haciendo es la fuerza con el 2 y lo que venía haciendo es la fuerza con el 2 y lo que venía haciendo a ver, déjame verlo el motor no está 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 ¡Gracias!